Aquí Garnet, ya completa Y no creas que caeré en manos, la igual es a ti A mi no te compares, ya todo en mi dice ve por ella Nosotras dos no te vamos a seguir Deja tus juguetitos ya y ven a mi Vamos, solo tu y yo Vamos, una contra dos Vamos, trata de volcarme si es que puedes No ves que mi relación es muy estable Puedo ver que odia nuestra forma unida De seguro es por tu soltería Y no destruirás lo que tenemos Pues juntas por siempre así estaremos Si es que nos separan otra vez volveremos Y una gama más que tú seremos Es porque estoy luchable Amor, 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 amor Amor, 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 amor Esto somos hoy Esto es lo que soy Si crees que vas a ganar Soy su furia, soy su furia, soy su paciencia Soy una buena charla Es porque estoy lucha de amor Amor, 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 amor Y es más fuerte que tú Amor, amor, amor Y es más fuerte que tú Amor, amor, amor Y es más fuerte que tú Hecha de amor Amor, amor Amor